A ver, empezamos con el display, lo de los números también de antes El 2 Vale, juego de memoria Sí, juego de memoria el 2 Vale, a ver Vale, si en la pantalla es el número 2, pulsa el botón en segunda posición, ¿qué número es? El 2 Vale, y ahora aparece el 2 Vale, pulsa el botón en la misma posición que pulso en la etapa 1 Vale, el 2 también También el 2 Ahora el 4 Vale, aparece el 4 Sí Pulsa el botón 4 ¿En qué posición está el número 4? En la 2 ¿También? Joder Sí 3 3 Pulsa el botón en la misma posición que pulso en la etapa 2 Es la segunda Vale, el 2 Joder Y ahora aparece el 4 Pulsa el botón en la misma etiqueta que pulso en la etapa 3 El número 4 Genial, vale, lo tenemos Ahora hay un juego que yo no lo conozco Aparece como un triangulito rojo y como dos círculos verdes Vale, es un laberinto Vale Vale ¿Los circulitos en qué posición está? Pues en la tercera A ver, 1, 2, 3, 4 En la quinta columna 1, 2, 3, 4, 5 5, 5, ¿no? Sí Vale, uno de los círculos, ¿no? Perdona En la quinta columna, tercera fila En la quinta columna, tercera fila ¿El circulito? Sí ¿O el triángulo? El círculo No me aparece El círculo verde está en la 1, 2, 3, 4, 5 En la quinta columna 1, 2, 3 En la tercera fila Un círculo verde No Te digo, ¿qué necesitas? ¿El punto blanco? ¿El triángulo o cuál? No, los círculos Los círculos están ahí Y el otro está En la cuarta columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 En la fila 6 Abajo del... No es al revés Las columnas son hacia abajo Claro, claro Las columnas son verticales Y las filas horizontales 4, 6 Ah, vale, vale 5, 3 y 4, 6 Sí Vale, ya tengo localizado Que el laberinto ¿Dónde está el triángulo? El triángulo está En la tercera columna En la penúltima fila Tercera columna En la penúltima fila Vale, ahora Muevete a la izquierda Vale Uno abajo Vale No No Hacia abajo Hacia abajo no deja Quinta columna Tercera fila Y... ¿Tú qué eres? ¿El punto o la...? Yo soy el punto blanco Me ha dejado moverme Uno hacia la derecha ¿Dónde está el punto blanco? Tercera columna Segunda fila Vale Muevete otra vez a la izquierda Vale Ahora sí Hacia abajo No ¡Oh! ¡Dios! ¡Mega explosión atómica! Vale Empezamos con un detonate Azul Vale Botón Botón azul Detonate ¿Cuántas baterías hay? Baterías hay Dos, tres, cuatro Cuatro baterías Vale Se mata una batería Y el pulsón pone Detonate Pulsa y suelta Genial Vale Pasamos a lo de las palabras Vale En el dis... ¿No está activo? ¿No se puede jugar a ese? Sí No aparece nada No Vale Entonces tienes que mirar Primera columna La tercera La letra U Aparece U-H-H-U-H U-H-H-U-H Sí Vale Vale, perfecto Ahora aparece U-R U-R Primero, primero Uno, uno You are Con apóstrofe Al cortado Vale You No You are Con apóstrofe Sí Vale Vale Ahora aparece en el display Eh... LED LED Con... ¿Cuánto? ¿Cómo es? L-E-D L-E-D Sí, sí, LED Tal cual Vale La primera columna La segunda Like De like Vale Eh... Like, 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 like ¿Dónde estás? Vale You are Con apóstrofe Eh, no Next Sí Genial Vale Vamos a lo de la memoria Aparece el número uno Vale, memoria Baja, baja, baja Baja O de memoria Vale, si sale el número uno El botón que está en segunda posición Vale, el tres Vale Ahora aparece el uno Pulsa el botón cuatro ¿Qué posición está? En la cuarta Vale El número tres Pulsa el botón en tercera posición Vale Vale, el dos Vale Número tres Pulsa el botón en la misma posición que pulsó en la etapa dos Pulsaste en la cuarta En la cuarta Sí Vale, ya le aparece el... ¿Qué número era? El cuatro era Vale Ahora aparece el cuatro Pulsa el botón con la misma etiqueta que pulsó en la etapa tres El número dos Genial, 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 genial Sí, señor, sí, señor Esta es la nuestra Esta es la nuestra ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos, suscríbete! ¡Vamos, suscríbete! ¡Vamos, suscríbete! ¡Vamos, suscríbete!